Esta semana, Georgia vio un leve descenso en el número de solicitudes de beneficios por desempleo. De acuerdo con el Departamento del Trabajo de Georgia, la semana pasada se recibieron 228,352 reclamos, es decir, 38,000 menos que en la semana previa. Hubo algunos retrasos en la entrega de estos beneficios, pero las autoridades dicen que ya el 84% de las personas que han presentado solicitudes comenzaron a recibir el pago del Estado. Desde que se desató la crisis, más de un millón y medio de residentes de Georgia han perdido sus empleos. A nivel nacional, la cifra es de 33.5 millones de desempleados nuevos en las últimas siete semanas. Si la economía no se reactiva pronto, podríamos llegar a tener hasta un 20% de desempleo en la fuerza laboral del país. Unas 30 muestras tomadas a personas posiblemente contagiadas con el coronavirus se perdieron. Estas muestras fueron tomadas a personas que se fueron a hacer la prueba de la COVID-19 en sitios en Atlanta operados por la Guardia Nacional y el Sistema de Salud de la Universidad de Augusta. Ayer les informamos que los laboratorios no se estaban dando abasto para procesar estas muestras, por lo que iban a tener que enviar muchas de ellas a otros laboratorios. Pero ahora se sabe que decenas de las mismas se perdieron durante el proceso de transporte. Las personas afectadas fueron contactadas para hacerles de nuevo la prueba.